El futuro del Salvador solamente lo deciden las mayorías que votan, no dejen que otros decidan por usted, porque en la democracia cada voto cuenta. Que Dios bendiga el Salvador. Muchas gracias y muy buenos días. Queridos ciudadanos, les invitamos a ejercer su derecho al voto con orgullo y convicción que esta jornada electoral sea un reflejo de nuestro compromiso inquebrantable con los principios democráticos que nos unen como sociedad. Cada voto cuenta, cada voz es escuchada. Gracias por sintonizarnos. Transmitió el Tribunal Supremo Electoral. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Míralos, están jugando. Con los músicos, más de lo que ya estoy. Pero dice el himno, la vida se va como el viento. Es una letra magnífica, es un himno maravilloso, que cuando usted le pone cuidado y atención, se da cuenta. Gracias. Gracias. Gracias.